Bueno, sin servicios, la cuestión de los sueldos, como no están generando muchos ingresos, los otros servicios que tienen costos más altos, por así decirlo, abaratan los sueldos de los técnicos, abaratan los técnicos, los sueldos de los médicos, porque en salud se trabaja por volumen, te atiendes cantidad y cantidad de pacientes, yo un día ya llevaba 100, 160 pacientes uno tras otro, y pagan muy poco, maltrato, o sea, abaratan los estudios, porque ahora todos los pacientes creen que un estudio de RAGE-X te cuesta 120 y 2 por 180, dicen, no, pues eso no vale nada, estudios baratos, lo que tú haces, mis estudios, cuando no son los que yo hago, no son de 120, 180, por eso cuando yo estaba en salud y vendía estudios como vender pan caliente, uno tras otro, se tiene muchos clientes, porque mis estudios no son de 180, todos por 180, donde yo trabajaba, pues te dan 500, 1000, 1000 pesos, 1500, una tomografía de 5000 pesos, no, no vale 1500, el problema ahora, el problema, ahí les va el problema, el problema para varios servicios hospitales y laboratorios, es ahora que van a sacar su servicio de angiotomografía, ¿no?, angiotomografía, a 2500, y cualquier región, ¿no?, cualquier región, cualquier angiotomografía, 2500. Entonces, es como que el servicio o el tipo de estudio que más ingresos genera a un servicio de tomografía, ¿no?, la angios es lo que más se vende, y los estudios multifásicos, ¿no?, y la ortopedia, claro, la ortopedia, pero la angiotomografía se genera como que muchos ingresos, sobre todo en los hospitales. Entonces, varios servicios yo siento que están temblando, porque lo digan o no lo digan, lo acepten o no lo acepten, sean muy buenos o sean muy malos, el cliente siempre va a buscar economía, pero todavía hay personas o médicos que reconocen la calidad, ¿no?, la calidad y la sensibilidad diagnóstica, ¿no?, también la calidad del diagnóstico oportuno, que eso es con lo que puedes vencer a salud digna, o puedes sobrevivir, porque muchas empresas están cerrando, siempre están cerrando, el problema es que abarataron los sueldos, abarataron los estudios, abarataron las interpretaciones, o sea, son muchas cosas, y la única forma de poder ganarles, o sea, si la batalla, es con calidad y calidez, o con una atención de excelencia, que se dice, ¿no?, la atención de excelencia quiere decir el trato al cliente, ¿no?, el trato al cliente, la accesibilidad, parte de la accesibilidad, este, que el cliente se sienta, por decirlo, como en casa, ¿no?, tú tienes que hacer una conexión interpersonal con el cliente, de forma que no hagas una transacción económica, ¿no?, ni cierres una venta, sino que cierres, así como un vínculo más personal, ¿no?, como una amistad, por así decirlo, tienes que conectar con el cliente desde un punto más interpersonal, que sería más, más como ponerte en su lugar, ¿no?, y conectar con su estado emocional, porque la mejor forma, la mejor forma de que tú puedes ganarte un paciente es teniéndole paciencia y siendo tolerante, porque cuando uno pierde la salud, pierde un familiar, o tiene un familiar enfermo, o cuando tienes lo que se llama un proceso, se llama sentimiento de pérdida, ¿no?, sentimiento de pérdida, que es un proceso de duelo, ¿no?, un proceso de duelo que va por etapas, va por etapas y son momentos en que el estado emocional o los sentimientos se encuentran muy movidos, ¿no?, muy alterados, la persona se encuentra muy voluble, y como se dice en la literatura, ¿no?, que se encuentra en el peor momento de su vida, ¿no?, cuando tú te encuentras en el peor momento de tu vida, aprecias mucho y reconoces mucho, y aparte eres muy agradecido cuando te comprenden, ¿no?, cuando te comprenden y en el peor momento de tu vida. Entonces, es cuando tú conectas con el cliente, cuando tú le tienes cierta paciencia, cierta tolerancia y entiendes y que ya la enfermedad la está tratando muy mal, como para que tú, como profesional de la salud o como el que trabaja en una institución de salud, no te pongas en su lugar si a eso te dedicas, ¿no? Esa es la forma en que tú conectas con el cliente, porque en laboratorios como salud inguina nunca tienen tiempo de atenderlas porque es uno tras otro, ¿no?